Veo gran distancia entre las cosas Incluso un extraño sentimiento De raros procederes A lo lejos está la montaña Que separa mi alma de otras cosas Que son parte de mí Y lo sé Ya lo decidí Me escaparé con mi barco y mis cosas A una isla desierta Muy lejos de aquí Y si no estás bien De igual y todas formas Llevaré tu presencia Adentro de mí Veo la infinidad del cielo Y me siento pleno protegido Por los rayos del sol Y por más frío que se haga esto Hasta el último instante Mis ojos Y mi respiración Cantaré Una linda canción Que hable de ti Y de todas esas cosas Grande y bello Grande y bello dilema Que eres pa' mí Y si no estás bien De igual y todas formas Llevaré tu presencia Adentro de mí Me escaparé Comeré Con mi barco y mis cosas A una isla desierta Y de todas las cosas Muy lejos de aquí Y si no estás bien De igual y todas formas Llevaré tu presencia adentro de mí. Llevaré tu presencia adentro de mí.